Blackpool Combat Club ha sido en mi opinión la mejor facción del 2022 en el mundo de la lucha libre. Seguramente muchos fanáticos de la WWE van a argumentar que la mejor facción ha sido The Bloodline porque tienen al jefe tribal como líder, el campeón universal más dominante de la historia, a los usos los campeones tag team unificados, pero en cuanto a logros, ningún stable se compara al Blackpool Combat Club en la lucha libre en la actualidad, ya que Cesaro, ahora conocido como Claudio Castagnoli, ha tenido un tremendo año capturando en dos ocasiones el campeonato mundial de ROH, John Muxley ha sido campeón mundial de AEW durante gran parte del 2022, Willer Ura ha sobresalido en este año ganando dos veces el campeonato pure de ROH, mientras que Bryan Danielson ha sido el miembro del stable que ha decepcionado este año al perder dos combates por el campeonato mundial de AEW y no hacer mucho más.